La mayoría de los hombres de cierta edad pues recuerdan a Elenio Herrera así que bueno la siguiente explicación pues va para ella La apodaron El Mago, entrenó al Valladolid, al Atlético de Madrid, al Málaga, al Depor al Sevilla, al Barcelona, al Inter de Milán y a la Roma Se instaló en los últimos años de su vida en Venecia como funcionario de la FIFA y bueno allí se lo llevó por delante un ataque al corazón en 1997 y bueno su tumba trajo bastante polémica porque Venecia le prometió pues a su viuda el oro y el moro en lo que a enterramiento quería posicionar entrenamiento a lo que el enterramiento se refería pero sus restos acabaron en la última fila de un bloque de nichos con el nombre de Elenio Herrera escrito pues de muy mala manera y bueno tras varios años de lucha su tercera esposa la periodista italiana Fiora Gandolfi consiguió un lugar pues ya más digno para el mago en el cementerio de San Michel de Venecia y bueno hasta la reina de Inglaterra incluso firmó la petición para conseguir la sepultura prometida todo el lío comenzó con la muerte de Elenio Herrera en 1997 y bueno el alcalde de Venecia había prometido un estupendo enterramiento en la isla de San Michel ocupada únicamente por un cementerio precioso y bueno y sabido es que Venecia es uno de los pocos lugares del mundo en donde los cortejos fúnebres se desplazan en barco bien pues Venecia alquiló un rincón precioso para Elenio Herrera a la iglesia protestante gestora de ese espacio del cementerio y bueno su viuda se puso contentísima y bueno encargó una lápida y una copa de Europa en piedra como homenaje a su marido y cuando estaba todo listo para ser colocado en el espacio apalabrado un representante de la iglesia protestante dijo que aquello era un cementerio no un estadio de fútbol y se llevaron los restos de Herrera al último nicho del lugar más escondido del cementerio y encima escribieron Elenio Herrera a mano o sea sin H y con un rotulador azul él aquí en medio mundo conocía como HH ¿sabes? aguantó en su nicho pues con falta de ortografía cuando los ciudadanos cambiaron al alcalde de Venecia resulta que donde el anterior dijo digo el sucesor dijo Diego y el nuevo regidor no hizo presión para que la iglesia cumpliera su palabra y bueno el portavoz protestante dijo que Elenio Herrera no podía ser enterrada allí porque el espacio estaba reservado a los evangélicos una falsedad como una casa porque en aquel lugar hay todo tipo de gentes enterradas pero bueno solo se trata de pagar el suficiente dinero para adquirir la tumba seguro que quien se lo negó era de la IUV tuvieron que pasar ya unos 5 años para que la viuda por fin arrancar una promesa al nuevo alcalde de Venecia quien ordenó que el entrenador volviera al lugar previsto y bueno la mujer revolvió medio mundo y realizó una recogida masiva de firmas para lograr la tumba que su marido quería no pregunten cómo lo consiguió pero bueno hasta la reina de Inglaterra Isabel II firmó la petición y Elenio Herrera tiene al fin su sepultura con Copa de Europa incluida igualito a la que ganó cuando entrenó al Inter y bueno Elenio tiene mucho que agradecer a su viuda sobre todo porque ella supo perdonarle una ventrijilla que solo descubrió con su marido muerto no se supone que Elenio Herrera había muerto con 81 años pues no el papel de oficial reveló que el ex entrenador tenía 6 años más de lo que confesaba es que algunos son coquetos hasta en la tumba bueno espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día hasta luego y nos vemos el próximo día